Constantes fuegos artificiales fueron los síntomas de una enfermedad sobrediagnosticada, pero poco tratada. El problema del tráfico de drogas en el sector Loballedor Sur, en Pedro Aguirre Cerda. Se sabe en la comuna, y el alcalde lo sabe, que en Imael Valdés tenemos tráfico de drogas fuerte. Vecinos de este barrio del sector sur de Santiago lo sabían bien, pero estos registros de balaceras a plena luz del día, permitieron que el problema emergiera frente a la opinión pública. Junto con ello, los preparativos del velorio de Moisés Gallardo, Lanza Chileno con un amplio prontuario policial, fallecido en Italia, puso en alerta a las autoridades. Nosotros somos una comuna de escasos recursos económicos, pero el tesoro más grande es nuestra gente, y esta situación ya nos tiene hasta la coronilla. Las imágenes que usted ve corresponden al exitoso operativo realizado por el equipo de microtráfico cero de la PDI en la población José María Caro. Nueva allanamientos terminaron con 12 personas detenidas, todos sujetos involucrados en un negocio de tráfico de drogas en pequeñas cantidades que ejercían una especie de control territorial en la zona. Lo que se estableció a través de la investigación es que son clanes familiares, donde nos llama la atención que en varios domicilios existían personas de avanzada edad, y que muchas veces familiares utilizan estos domicilios para hacer la venta de estas drogas. El día de ayer se celebró una audiencia de control de detención en la que fueron formalizados seis sujetos, todos que eran en prisión preventiva, por el delito de tráfico de estupacientes en grandes cantidades. Marihuana, clorhidrato de cocaína, ketamina, incluso dosis de éxtasis, fueron incautadas a través de este operativo, retirando especies avaluadas en 20 millones de pesos, drogas que iban directo al mercado negro del sur de la capital. Además aparecieron fuegos de artificios que podrían vincular a los imputados con la organización de los denominados narcofunerales. Se estableció que uno de los flancos investigativos era uno de los organizadores de funerales de alto riesgo que de un ciudadano chileno con antecedentes policiales que falleció en el extranjero. No podemos descartar el hecho de que estos elementos que fueron incautados y se hallaron en distintos domicilios fueran utilizados para el próximo funeral de este ciudadano chileno. Operativos exitosos que desde el municipio piden al gobierno puedan ser parte de una estrategia permanente. Mientras tanto se estableció un plazo de investigación por 100 días para que la PDI pueda seguir con diligencias y llegar ante eventuales financiistas o distribuidores de la droga que generaba preocupación para los vecinos de Pedro Aguirre Cerda.